El gobierno de Nicaragua entrega más de un millón de córdobas a mujeres emprendedoras del municipio de Ciuna por medio del programa Usura Cero. El comandante Daniela y la compañera Rosario ha confiado esa herramienta de trabajo, esa facilidad de obtener ese crédito para que ellas hagan realidad el sueño de tener un negocio, de establecer un negocio en su casa y desde ahí cuidan el negocio y cuidan la familia. Sin la participación de las mujeres no hay revolución, sin la participación activa de las mujeres en la economía familiar no hay avance, no hay transformación. Hoy en el municipio de Ciuna nuestro buen gobierno que preside nuestro comandante Daniela y la compañera Rosario están haciendo entrega de más dinero, acompañando a las mujeres para garantizar que sus negocios, para garantizar que los emprendimientos que han aperturado sean todo un éxito. Las mujeres y uneñas catalogan como una oportunidad para emprender y prosperar. Me siento contenta porque he resuelto a obtener muchas cosas conforme el préstamo. Yo he tenido muchos ingresos, he comprado mis cosas en mi casa, poquito a poco he tenido porque yo soy costurera. Y agradezco al gobierno que nos ha apoyado mucho, a la vicepresidenta que ella ha estado siempre mirando por nosotros. Soy una señora sola que lucho para poder sobrevivir y esto me alegra más, muy bien, muy bien y les agradezco a nuestros comandantes también. Carlos Guillén, Noticiero 6.